Pues muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo el octavo episodio del remake de The Last of Us parte 1 para Playstation 5 Continuamos como siempre, como ya es tradición, en el punto exacto exactísimo donde lo dejamos y en el anterior episodio no me he movido ni en solo centímetro Bueno, puede que uno o dos, pero no más Y desde aquí continuamos como siempre, raudos y veloces cual cuervo de Juego de Tronos, así que vamos allá Continuamos en la presa, que queremos intentar activar de nuevo para generar luz en el pueblo donde vive nuestro hermano El año pasado regresé a Texas, a casa, la mayoría de nuestras cosas ya no estaban, la mayoría ¿Es lo que yo creo que es? ¡La foto! Parece la camiseta de Argentina, ¿eh? Casi, casi ¡Qué grande! Estoy bien ¿Seguro? Es que me he dicho que estoy bien Bueno Yo te la guardaré Tommy, yo Tengo que hablar contigo En privado Sí Vale Voy a echar un vistazo a mis chicos Venga Bueno De momento la cosa parece que está bastante tranquila De momento No tardará mucho en complicarse, ya lo veréis Mira, llevo días sin jugar Grabo una vez a la semana Los primeros capítulos sí que los grabé más seguidos Pero ahora grabo una vez a la semana un capítulo Y estoy un poco Un poco paquete Un poco olvidadizo, ¿eh? Tengo que decíroslo No sé qué habrás oído Pero deberías ver la ciudad Ya tenemos más de... Oh, qué bonita la lluvia El agua, el mar Montaron este lugar Para sobrevivir Hay cultivos Y ganamos ¿Recuerdas cuando creíamos que ya nadie podría vivir así? Pues lo estamos entiendo Mira la turbina Me recuerda a un juego que tengo pendiente de Play 4 Que es el Dice Gone Y que creo que es compatible con Play 5 Así que me lo voy a poder jugar en breve No lo jugué en Play 4 apenas Jugué una horita Uy, un perrito con una pelota Buen chico Qué bonito ¿Quién es un buen chico? Esos dos genios devolverán la vida a la central Esta vez puede que lo tengamos La quinta habrá vencida, ¿no? Es Tommy ¿Es un buen momento para abrir esto? Dame un segundo Vale, nos debemos empezar Listo Adelante, dale Allá vamos Turbinas hidroeléctricas Hostia, puta La fuerza del agua hace moverlas y genera electricidad Genial, ¿eh? Que alguien avise a María y le dé la buena noticia ¿Lo has visto? Creo que le debes dos millones a alguien, ¿no? Parece que has perdido dos millones Sí Muy bien Hablemos Tenéis aquí un montón de gente Son buena gente Este lugar les da una segunda oportunidad Nos la da a todos ¿Y por qué saliste de Boston? Pues he vivido toda una aventura, hermanito Tendrá que ver algo con esa niña Todo tiene que ver con esa chiquilla ¿Eh? Venga, suéltalo Es inmune ¿Inmune a qué? Verás, lo sé La he visto tragar esporas Como para tumbar a una decena de hombres Y nada Yo tampoco lo hubiese creído Te lo puedo demostrar Muy bien Te creo ¿Por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas Tal y como veo a tus chicos Acabaríais el trabajo y recogeríais la pasta Llevo años sin ver a un luciérnaga Pero ¿sabes dónde están? No te estoy pidiendo mucho Solo quiero un equipo sencillo Lo suficiente para poder irme ¿Por qué crees que haría eso por ti? No es por mí, Tommy Y es por la maldita causa Mi causa es mi familia ahora No estás hablando de algo precisamente sencillo Joder, tío Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan También tienen familia Tommy, lo necesito ¿Quieres un poco de equipo? Claro Pero no voy a quitarte a esa chica de encima Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años Sobreviviste gracias a mí No lo merecía Te traigo la cura para la humanidad ¿Y tú quieres jugar al hermanito ofendido? No estamos en Boston Si me vuelves a poner una mano encima Lo lamentarás ¿Qué demonios es eso? Nos atacan ¿Os habéis fijado cuando hablaba que saltaba la saliva de la boca? Del cabreo No sé si estaba en el juego anterior O sea, en el remaster O sea, en el juego original Pero bueno Estoy acostumbrado al sistema de apuntada de Resident Evil Y ahora aquí Vamos, no doy una, tío Toma, vale Digo que no doy una Y pumba Y doy Si es que con tal de llevarme la contraria al juego Uy, ya sabes cómo es Es un juego caprichoso Vale, hay uno por ahí Casi, casi lo tengo Mira, si me pongo de pie Yo creo que le doy, ¿eh? ¡Ay! Bien Va a haber más, obviamente Hay que buscar una cobertura A este le doy con el palo ¡Ey! ¡Me quedé sin palo! ¡Corre! ¿Este es de los buenos, no? Sí, ¿no? El que está al lado mío Digo, espérate tú Que me estoy yo aquí Vamos a curarnos Vale ¡Ah! Lo tenía ya, tío Bien ¿Veis algo? Los tenemos ¡Vamos al puente! Tommy Bandidos Entran en el edificio ¿Podéis salir? No Mal momento para ponerse a leer mapas O planos O lo que sea Bueno, quizás Vale Iba a decir aquí Lo mejor es el ¡Ah! ¡Qué malo eres, Tony! Tengo que darle ahora a la primera Si no Es que mirad la sensibilidad, tío No hay algo para aguantar la respiración Aquí me voy a utilizar esta mañana Esperando No se asoma Ya verás Me quito y se asoma Dios, qué rabia, tío Venga, hombre ¿Me estás troleando o qué? Macho, como no te asomes ahora Vamos Vamos Asómate a la ventana Verás a alguien en la cuna Es que no me da tiempo, tío Es que el sistema de apuntar es muy lento Y encima la sensibilidad Se me va el quinto pino Vale Desde la cadera lo voy a hacer, macho Porque si no Vamos a avanzar un poquito Porque si no Lo tenemos chungo, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Ase ama de cántaro? ¡Ah! Es que cuando lo tengo Ya se acalcha, tío ¡Bien! Vale Poco a poco No sé cuál dispara O sea, el que tengo más cerca O al ¡Eh! ¿Eso no? ¿No me caerá encima? Sí, me caí encima Vamos bien Muévete, hombre Muévete, alma de cántaro Dios, tío Me quito, qué estrés Le he dado la oreja, tío Le he dado la oreja ¿Os gusta jugar con fuego, no? Por lo que veo ¿Os gusta el fueguito? ¿Os gusta el fueguito? Pues toma fueguito Ahora ¿Te gusta el fuego, no? ¿Te gusta el fuego? Pues venga Vamos a jugar con fuego ¿Os gustaba el fuego tanto? Ah, yo pensé que os gustaba el fuego Y ahora que me voy a cabrear Me voy a poner la escopeta Y voy a ir directamente a por vosotros Y se acabó lo que se daba Porque estoy cansado ya Venga, tú eres el primero Y el otro que está por ahí dando vueltas ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Tío, es que así le pego un tiro a mi hermano, tío Bueno, al mío A mi hermano de Joel Ya entendéis ¡Ostras, Pedrín! A eso le llamo yo Perder la cabeza Vamos Haz lo que sabes, Joel ¿Ese es bueno o malo? Es que no lo sé Espero que sea malo Madre mía Mira cómo voy de vida, tío No me había dado cuenta Me estresa mucho El disparar en este juego, tío En serio Muchísimo No puedo remediarlo Vamos, 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 vamos Vamos Ponte la pistola Anda Vale, ¿dónde está el otro? Que no lo veo ¡Ey, pero qué! Venga Rebloquea ese paso ¡Uy, qué tiro más bueno! No me quedan malas No me quedan... ¡Agáchate, leñe! ¡Cúbreme! ¡Deprisa! ¡Toma! ¡Estoy bien! ¡Ella está conmigo! Muy bien El canto de un duro, joder El canto de un duro Esa me encanta esa frase Es muy española De hace años, ¿eh? Sí, sí, estoy bien Joel El canto de un penique Me encanta, tío Está emocionada ahí Parece que se ha tomado Cinco cafés Tenemos que hablar Ni hablar Le dirás que se busque a otro No puedo tener ese peso Sobre mi cabeza ¿Tienes idea De cuántos hombres Hemos perdido hoy? ¿De qué va eso? Yo seré la que tendré Que volver Y soltar El informe Que no van a dejar ¿Están hablando de mí? Ya hablaremos ¿Le dijo dónde estaba El laboratorio? Ya hablaremos Eli Ya Claro Solo hace falta una Una cagada Y acabaré siendo Una de esas Viudas ¿Vale? Tengo que hacerlo No sé qué más decir Muy bien Obligada Creo que se va a cabrear Un poquito ¿Qué pasa? Esa cría tuya Ha cogido uno de los caballos Y se ha ido ¿Por dónde? Normal Pues te hará cabrear Al agua Como Vuelve dentro Ayuda a los demás A limpiar Bien Ten cuidado Ahí ¿Tres las huellas? Sí Venga ¿Cómo se acaba el gaba? Venga Ah, vale El último botón Que he tocado Lo he dicho Esto es muy Dice Gone ¿No? He jugado muy poquita Ese juego Lo tengo ahí Play 4 Lo he dicho Lo tengo pendiente Ahora porque tengo Varios juegos pendientes Que pasarme antes Pero Lo tengo Es uno de mis pendientes Que quiero pasar este año Me lo compré para Play 4 Y no jugué Apenas Jugué media hora Oye tío Mantengo pulsado L1 Vale No ha venido por aquí Pues por el desvío Hijo Por el desvío ¿Cómo se ve el juego? Tío Es que estoy flipando Imaginaros Cómo se vería Si usara el motor Unreal Engine 5 Wow Sería increíble Poco a poco Esto puede parecer Que es mundo abierto Pero realmente Es bastante Es bastante lineal Da un poco margen De Para perderse O ninguno En esta zona Sobre todo Me perdió No Pero es que por aquí No podemos ir ¿No? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí A ver A ver Agáchate Arma de cántaro Otra vez Concentrémonos Que ya no me acuerdo Cómo se concentraba Vale Ay Qué Mal Dios Mío De verdad También hay que tener en cuenta Que esta arma No la Que mal Tío De verdad Me cabría mucho Me cabría mucho Cuando manqueo En los juegos Me estoy flipando Me estoy flipando Y ya veréis Uff Pero por qué es tan lento Tío Es que estoy tocando el gatillo Dispara y no dispara Tío De verdad O sea Estaba tocando el gatillo Pero ¿Sabes lo que pasa? Que como O sea He tocado un poquito El gatillo Pero se ve que este arma Hay que pulsar El gatillo del todo Y por eso No he disparado Y por eso No he disparado O sea A ver Que ha sido No ha sido algo malo Ha sido algo bueno Pero como no conocía Este arma Antes lo he hecho Sin darme cuenta Y ahora he tocado Solo un poquito El gatillo Oye tío Pero una hora De cargando Vamos hombre Madre mía Suerte que es malo Vale He fallado Pues nada Ya me han dejado Vendidísimo Porque ahora Tengo que venir aquí Tengo que agacharme A la hora de cambiar el arma Y yo también a ti ¿No? ¿O qué? Ostras tío Me van a fundir al final Vamos a curarnos Debe de quedar uno Que mal tío Que estoy jugando Lo siento De verdad Estoy acostumbrado a jugar Al Resident Evil ahora Que es un sistema de Es totalmente diferente ¿Vale? Como se juega O sea Aunque son shooters En tercera persona ¿Vale? Pero la jugabilidad Es completamente diferente Y claro Pues ahora Pues He jugado tanto Al Resident Evil Que me lo he pasado Cinco veces Desde que salió ya ¿Dónde está ¿Dónde está el que queda? Ah Míralo Ya te tengo Capullo Ya no ¿Dónde está? Vale Me decía yo Vamos a los caballos Me ha hecho mucha gracia Lo del gatillo Que os he dicho antes Ha sido un puntazo Me había cabreado en el momento Pero luego he dicho Ostras Pues oye Pues ha sido real La verdad No Este es el de él Claro Ya decía yo Es que ya os digo Que lo del mando De la Play 5 Es una pasada Lo de los gatillos Ya sea para jugar A juegos de conducción Se nota muchísimo De un coche a otro En juegos como Gran Turismo Que bueno Es que realmente Es el único juego de coches Que he probado en la Play Espero que no la hayan cogido Pero es una pasada A la hora de acelerar Desacelerar Controlar las aceleraciones Saliendo de las curvas Sobre todo Si juego sin ayudas Se mola muchísimo Soy un paquete Yo recuerdo cuando jugué El remaster No se me daba tan mal ¿No? Sin embargo Aquí yo me noto Muy paquete Insisto que parte de eso Tiene que ver Con grabar una vez a la semana ¿Vale? Solo un vídeo Entonces claro Si jugara durante una semana Saco al juego Sería diferente Es nuestro caballo Debe estar ahí Vaya pedazo de rancho Pedazo de rancho Cuidado No, creo que hay a nadie ¿No? ¿Eli? ¡Eli! ¡Aquí arriba! Dios Nada mal el rancho ¿Eh? Mira Me debo de haber dejado De estos Un montonazo Lo he dicho Qué guapa la casa ¿No? Casa grande Grande, grande, grande Para una familia Número Para una familia Numerosa ¿No se ha hecho Eli que está arriba? Mira Vaya pedazo De habitación Tenemos unos cuantos ya Tenemos unos cuantos cómics ya Poco nos faltarán Para la colección completa La habitación Tiene su propio baño ¿En serio? Bueno A ver Es un rancho Tiene que haber espacio Aquí para Para hacer lo que tú quieras Qué grande Me encanta Me encanta Vale Pues estará por aquí Al fondo Estará en esa otra Pero vamos a ver Que hay aquí primero Otro baño Madre mía Te parece un hotel Casi Solo se preocupaban De esto De chicos De películas De conjuntar La camisa Con la falda No es extraño Arriba Nos vamos Venga ¿Y si no quiero? ¿Entiendes Lo que significa Tu vida? ¿Eh? Huir de esa manera Ponerte en peligro Es una gran estupidez Entonces nos defraudamos Mutuamente ¿Qué quieres de mí? Admite que querías Librarte de mí Tommy conoce Esta zona Mejor ¡Una mierda! Pues lo siento Confío más en él Que en mí mismo Basta de tonterías ¿De qué tienes Tanto miedo? De que termine Como Sam Yo no me infecto Sé cuidar De mí misma ¿Cuántas veces Hemos estado A punto No te infectas Pero tampoco Eres inmortal Y ahora te irá Todavía mejor Con Tommy Yo no soy ella ¿Qué? María me habló De Sara Y yo Eli Estás en terreno Muy resbaladido Siento lo de tu hija Joel Pero también He perdido gente Tú no tienes Ni idea De lo que es perder Todos a los que quería Me han dejado O han muerto Todos Excepto tú Así que no digas Que estaría más segura Con otro Porque estaría más asustada Tienes razón No eres mi hija Y yo no soy Tu padre Y vamos A separarnos Preparaos No estamos solos Oh, qué extraño Más enemigos Hoy hay un montón En este capítulo Madre mía No paran Voy a ir un poquito En plan comando Mientras podamos Así ahorramos Un poquito de munición Vamos a recargar Vamos a recargar El arma Otro menos Vale A ver El sentido de arácnido Funciona Fijaos en el detalle De poder ver Que viene el enemigo A través del reflejo Del cristal O sea Eso es un puntazo Es un buen momento Para venir aquí A pillar ¿Qué acabo de ver? Vale No data Te voy a ser inteligente No sabe que estoy aquí Sabe que pasa algo Pero no sabe que soy yo Pues lo pillamos Lo pillamos desprevenido 3, 2, 1 Ahora La pregunta es ¿Habrá más gente Fuera? Uf Que me flipo Vale Ese era el último Creo ¿No? Vale Casa despejada Pedazo de casa Despejada Otro baño Cómo no Vamos con los caballos Venga Despejado ¿Quieres ayuda? Yo puedo Qué planos ¿Eh? Puro cine Ahí está Esta noche hay espectáculo ¿Dónde estás? Está ese laboratorio Está bastante lejos La Universidad de Eastern Colorado Vamos Big Horn Eli Baja del caballo Devuélveselo a Tommy Nos llevamos a este colega Si no te importa Vete No me hagas repetirlo ¿Pero qué haces? Tu mujer Acojona un poco No quiero que venga por mí Siento robarte el caballo Volve al pueblo Al menos hablemoslo Bueno Ya me conoces Lo he decidido Universidad de Eastern Colorado ¿Cómo encuentro el sitio? Está en el edificio Parece un espejo gigante Es fácil Cuídate de esa mujer Tuña Tienes un sitio aquí ¿Sabes? ¿Estás bien? Estoy bien Cuídate hermanito Vamos Vamos A ver si lo he entendido Si fallas en tu cuarto down Entonces le das la pelota al otro equipo La vida te da sorpresas Y si completas las 10 yardas Entonces vuelves al primer down Primer down Eso es Oh Qué difícil Es cuestión de jugar un par de veces Tiene sentido Pues ya hemos llegado ¿No? Bueno Vamos el tranquis ¿No? No quiero galopar Volveremos a terreno central Deberíamos ver casi toda la zona Desde allí Como está la uni ¿No? Un poquito de dejada Vale Podría saltar Podría echar un vistazo ahí dentro Me da que puede haber algo Oye ¿Qué nombre es Calus? Ojo Es culpa mía Que no le hayas preguntado su nombre a todo Calus Nuevo juguetito ¿No? Bueno Pues no lo había visto No me acordaba que estaba aquí Os lo digo en serio Vale Espérate un segundo Esto me suena Esto se parece a un sitio Por donde ya estuvimos ¿No? Pero en el sitio Donde estuvimos Había un camión aquí ¿Os acordáis? No hace mucho ¿Eh? ¿He hecho un vistazo o qué? No sé Ya que estoy A lo mejor me arrepiento Toda la vida Pero No parece que haya nadie Por aquí Pues no Creo que nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Perdón Si podemos Un segundo Ah Espérate Que había una puerta ahí Pensé que es por donde había venido Veo que no Y lo dicho Vamos a Madre mía Me estoy pegando aquí una Una pérdida Que flipas ¿Dónde estaba la mesa? ¿Dónde estaba la mesa? Dos Dejar que eche un vistazo rápido Vamos a ver ¿No la teníamos mejorada al máximo ya esta? Si no Claro He visto que esta No va mal No va nada mal No va nada mal Pero tampoco Podemos mejorar Ah Requiere la mejora por cuatro Pues yo creo que nos Luego vamos a O sea Requiere la pieza de mejora Por cuatro Que creo que anda por aquí cerca Si no recuerdo mal ¿Eh? Así que vamos a esperar Y ya mejoraremos ¿Vale? Vamos Atrás Es que recuerdo Recuerdo que había como un hospital de campaña Y en ese hospital de campaña Había una cosa Mi caso Empiezo a hacer frío Estamos en esa época De la noche Eh, allí ¿Es eso? Ah Si parece un espejo gigante ¿Y cómo llegamos hasta ahí? Si se puede saber ¿Cruzamos por aquí? ¿Cuánta gente crees que hay ahí? Hablo de luciérnagas No hace falta Un buen equipo Para una operación así ¿Crees que habrá más niños de mi edad? No estoy seguro Me quedaré con Callus Callus ¿Qué pasa, chica? Suena a corredores Quédate con el caballo Echaré un instante ¿Seguro? Sí No quiero que se escape Vuelvo ahora ¿Seguro? No sé yo, eh A ver Hay unos cuantos, eh Poca broma, eh Poca broma Parece que alguien ha improvisado un cierre A ver Si me levanto ¿Puedo leer o no? Madre mía, tío Que quiero leer la nota No hay corriente ¿Tan difícil es? ¿Estar delante de la nota? Sí, sí Seguimos el cable amarillo Pero espérate Déjame leer Que no me acuerdo Vale Pues hay que seguir el cable amarillo Básica y llanamente Parece que podemos dar un pequeño rodeo Podemos subir por ahí directamente Pero creo que ir por ahí directamente Es más peligroso Eh, tengo emociones Vale, como veis el cable Uf, hay cuatro Y el otro de atrás cinco Vamos a ir poco a poco Vamos en el tiempo Cuarenta minutitos Tengo una idea ¿Todos? Bueno, no ha estado mal, ¿no? ¿El plan maléfico? ¿Qué os parece? He tenido suerte La verdad Que la onda expansiva Ya ha arrebatado tanto Ahora le damos al generador Pero antes Un vistacillo rápido Vistacillo rápido Esto es una impresora 3D No, no sé Las antiguas, ¿eh? No de las modernas Atención Ya lo estoy haciendo mal Nada, vamos a empezar Uno Dos Tres Vale Abrimos primero El... Dios Qué susto, tío Cantante Esa hay en la serie Esta también Cántame algo Cántame algo Venga Que no me río Va a ser que no Que cante Que cante Vaya ¿Eso no son monos? Sí Sí Bueno, el edificio ese famoso ¿Dónde estaba? Que no me acuerdo ya Creo que lo marcan Podemos seguir a los monos A lo mejor nos llevan a un tesoro Ah, sí Ahí vale Poco a poco, Eli Poco a poco Vamos a probar esa verga Vuelvo ahora mismo Esperaré aquí Qué remedio Como siempre Me toca a mí Meterme aquí Buah Un poco lioso El mapa, ¿no? Un poquito No seguirá allí con... Vale Que seguirá con el caballo A ver si nos lo van a robar ¿Cómo voy de...? Y no me acuerdo de crear Lo más importante Bueno Botiquines Quítate eso de la mano Que la lías, eh Que te conozco Tiene más peligro Ya sabéis Quien quiera leer Que pause Que lea ¿Cuánto tiempo habéis aguantado? Me acordaba yo de una cosa Que había... Que no sé si era en esta habitación En una cercana Me acuerdo de algo De momento no voy a decir nada Por si son imaginaciones mías Laboratorio Está muy tranquila la cosa Esto algo me da mala espina Bate de béisbol El cuchillo está bien de momento Yo lo guardaría ¿Para qué hablo de que está todo bien? Y justamente... ¡Pah! ¡Uf! Uno, dos, tres, cuatro Cinco con el del fondo Cuchillos Podría intentar pasar desapercibido Bueno, en principio Si no... ¿Me oyen? Madre mía Estas zonas me ponen Súper nervioso Ojo, chicos ¿A quién tenemos...? Ah, pensé que era otra cosa Esto, tío Ahí, ahí está Ahí está, chicos ¿Veis? ¿Os suenan? ¡Wow! Voy a poder abrir esto Me lo voy a arriesgar, eh Uf, qué justo, chaval Uf, qué justo, tío Qué justo Qué justo O sea, tienes que machacar el botón Y es justo Si no lo haces en el timing justo Adiós, eh Habéis visto Jack and Dexter, ¿no? Obviamente Hay aquí Dexter ¡Uf! Madre mía Willy, compañero Wow Bueno Aquí estamos Estamos un pistacillo Tengo ya Para mejorar, eh Bastante la cosa Creo que no hay nada más Por aquí Yo no sé ni a qué he venido aquí Yo no me acuerdo ni qué hago aquí ¿Cómo se llama esa? Danica Danica Star Eh... Ah, sí, claro He venido aquí a buscar Lo del interruptor de la entrada Esa, ¿no? Lo que fuera Oye ¿Qué tengo que...? ¿Me he dejado la puerta ahí o algo? Eh... Dios ¿En serio? ¿Qué tengo que hacer? ¿A qué he venido aquí? Ah, vale Por el pasillo este, ¿no? Vale, 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 vale Estaba asustando por un momento Digo, estás Ostras Ostras, Pedrín Ah, vale Ya está Ya está Ya está, claro ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado ahí? Más infectados Estoy bien Vení, abre la puerta Por un segundo Pensé que era había liado, eh El generador Ya me acuerdo Ya me acuerdo Madre mía Qué mal hecho está esto En serio, chicos Qué mal hecho está esto Qué mal hecho está esto 20 minutos aquí Intentando conectar el cable amarillo En el interruptor De verdad Qué chapuza En serio ¿Y ahora qué? Eli Pabila Mujer 20 minutos 20 minutos, eh El reloj En serio Tengo un cabrón encima Que flipas Hay que ponerlo justo debajo Mira que el cable es largo Pero no Hay que colocarlo justo debajo Para poder colocar el Enchufar el cable directamente Qué rabia Qué rabia de verdad Perder tanto tiempo En tonterías Uf ¿Crees que fueron luciérnagas? No Yo diría que no ¿Y esos infectados cerca del laboratorio? Bill los usaba como defensa Un segundo Vale, perdón Pues Creo que es por aquí Aquí está lo que os decía yo No hay nada Ya Esperaba Encontrar a alguien Aquí hay un montón de Recursos, eh Pero un montón Si no recuerdo mal Y creo que estaba Lo de mejorar Al máximo Las armas Al cuarto nivel Vamos Eso sí No me acuerdo dónde Creo que estaba al final, eh ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es muy cotilla, Eli Que estás escribiendo Sus memorias ¿O qué? Vale Otro Otro colgante ¿Alguna vez Encontraremos luciérnagas vivos? No sé yo A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Juraría que había Una caja de herramientas En una de estas casas De estas Tiendas Vale, bien No me lo habré dejado ¿No? Por ahí Pues a lo mejor No me lo he imaginado De verdad No, en mi cabeza Tenía el recuerdo De Bueno, pues venga Vamos a continuar Pues Muévete Que no nos queda A ver Díselo bien Con un poco de respeto Hombre Vale De esto también Me acuerdo Perfectamente De esto sí me acuerdo Había que dejar caer El esto Para abrir la puerta ¿Veis? Se le aparta Ya y todo Para que no le atropelle El container El contenedor Os he dicho antes Que he estado 20 minutos Me he flipado No han sido 20 minutos Han sido Unos 8 o 9 minutos ¿Vale? Dándole vueltas Al carrito He reiniciado El punto de control Dos veces Porque pensé Que se había bugueado Hasta que he podido Enchufar el cablecito En el En el generador Madre mía Que rayada He pillado En serio Vale Pensé Que tenía Que Ah Será por el Por el camión Iba a decir Ah claro Espérate Tonto El contenedor Hombre Yo sabía Que había que romper La puerta Eli Ocupate del caballito Hombre A ver si se va a pirar Vale Hemos visto el cable ¿Veis? Cable Los cables Mejor dicho Me va a tocar Seguir subiendo Me va a tocar Seguir subiendo ¿Sí? Bien Estamos dentro Chica Dame la mano Chica Ya está Gracias Si no recuerdo mal Esta parte Está muy chula Alguien de Daye Que sale en la serie También Que menos mal Que salió en la serie Que mucha gente Decía Está hecho por ordenador Es GG No sé qué No Esto tiene pinta De abrirse Toma ya Creo que es posible Que lo que os decía De la caja de herramientas Estuviera por aquí Y no en la Y no en las casas Esas que os he dicho antes En las ciudades de campaña En los puestos de campaña Es posible Es posible Ya veremos A ver Vale Hay que seguir el cable Obviamente Modestia aparte Ha venido la cura Para la humanidad Bueno Voy a echar un vistazo más Y yo creo que lo iremos Dejando por aquí Ya mismo ¿Vale? Porque Poca cosa más Vamos a poder hacer Ahora mismo Venga Usa una daga Dame una alegría Que esté aquí Lo que estoy buscando Aquí está Chicos Lo que buscaba Ahí está Venga Guárdatelo Ahora sí Podemos mejorar Las armas ya A nivel 4 Que si no me equivoco Era lo máximo Mira Quité mejor La escopeta ¿Era eso? Nada mal ¿Eh? Bonito detalle El de la silla moviéndose Me ha gustado Podría mejorar Podría mejorar Las armas Esto lo voy a editar ¿Vale? Las mejoras Ahora os enseño Las que he mejorado Para no perder tiempo Si es que me acuerdo Donde está Si es que me acuerdo De donde está La mesa de mejoras ¿Dónde están las mejoras? Madre mía Dios que no la encontraba Tío Vamos allá Bueno Ahora como vais a ver Vamos a poder mejorar Al máximo Las armas Si no me equivoco Velocidad de recarga Perforación de armadura Bueno chicos Con esto Vamos a ir dejando el vídeo He mejorado Un poquito El arco Y he mejorado Un poquito Esta básicamente Una raya de cada De cada una Que me han dejado Y bueno Lo dicho con esto Vamos a ir dejando Por aquí el episodio Como siempre Espero que os haya gustado Si así ha sido Podéis apoyar Dejando vuestro like Preguntas Todas Sugerencias Consejos Como siempre Os invito a que dejéis Vuestro mensaje Siempre es un placer Enorme leeros Y responderos Un saludo Y nos vemos El próximo domingo En el siguiente Episodio No os lo perdáis Adiós